Hermana de Liam Payne le dedica hermosas palabras y le dice, lamento no haber podido salvar, pero antes te invito a activar la campanita de notificaciones para que te enteres pronto de las notas del momento y darle like al video si te gustó e interesó la nota. Sin duda la noticia del fallecimiento de Liam Payne, ex miembro de One Direction sacudió al mundo de la música y a sus millones de seguidores. Su partida inesperada a los 31 años dejó un vacío inmenso en la industria y en el corazón de quienes lo admiraban, especialmente las llamadas Directioners. Muchas son las despedidas que se hicieron para el ex integrante de One Direction desde sus compañeros de la agrupación Fanatic, los compañeros del medio artístico y ahora su hermano, quien dejó un mensaje muy conmovedor a través de su Instagram, donde aseguró que siempre tuvo su corazón abierto para entregarle todo su amor y su orgullo a Liam. Aseguró también que el cantante no solo era su hermano, también su mejor amigo, con quien se reía todo el tiempo y a quien siguió en sus sueños hasta el último escalón. La hermana de Liam publicó lo siguiente. Liam nació con la música en las venas. Estuvo claro desde muy pequeño que tenía esa cualidad, que lo convertiría en una estrella. Podría sentarme y escucharlo contar todo el día, lo cual es realmente un buen trabajo porque nunca paró, nunca me cansaré de la mirada que ponía cuando mostraba nuevas canciones. Escuchan en voz alta, decía, y simplemente sonreía con orgullo por su trabajo, escribió la joven. Agregó que por el momento sigue luchando por ponerse al día con lo que está sucediendo, pero realmente no termina por entender a dónde fue. Declaró que quedé de nueva cuenta conducida hasta su casa, entrar y encontrarlo con la música a todo volumen, intentando escribir una canción, o pintando algo, lo que sea, pero volver a verlo. Por lo que también compartió, lo que más amo de ti es tu capacidad de hacerme reír. Nunca me río tanto como cuando estoy contigo, que con alguien más. Siempre estoy asombrada por tu talento. Debería ser ilegal tener tanto talento y tener la capacidad. No solo de ser bueno en las cosas, sino también ser increíblemente bueno en todo lo que impide. Amo tu amabilidad y lo orgullosa que estoy de llamarte mi hermano y mi mejor amigo. Por último le dio las gracias por cambiar su vida, por los increíbles recuerdos y por ser el mejor hermano y amigo que tendrá en su vida. Y aseguró que cuidará con todo su corazón de Bir, su sobrino y el hijo de Liam, prometiendo que siempre sabrá lo increíble que es su papá y cuánto lo amaba. Asegurando, lamenté no haber podido salvarte. Te amo. Compartió la hermana de Liam Payne, dejando en claro que amaba mucho a su hermano y que siempre lo va a extrañar. Compartió la hermana de Liam Payne, dejando en claro que amaba mucho a su hermano y que siempre lo va a extrañar. Compartió la hermana de Liam Payne, dejando en claro que amaba mucho a su hermano y que siempre lo va a extrañar. Compartió la hermana de Liam Payne, dejando en claro que amaba mucho a su hermano y que se encuentre en claro que amaba mucho a su hermano y que siempre lo va a extrañar.